The Mysterious me comentó en el video pasado que le hubiesen gustado más recomendaciones de discos y bandas, así que para que vean que los quiero mucho, aquí les traigo esta segunda parte sobre el post rock, con algunas recomendaciones variadas. Primero, álbumes introductorios. Tak, de Sigur Ross, estos islandeses son únicos en su tipo, pues son una banda de post rock que además de hacer muy bien su chamba, tienen un estilo muy particular de incluir líricas y vocales dentro de su música sin quitarle protagonismo a lo instrumental. Creo que este disco es su álbum más bonito, no estoy diciendo que el mejor, sino que en el que la música es muy bella, los cambios son sutiles y el uso del piano y el glockenspiel junto a las cuerdas crea atmósferas muy dulces. Otro disco perfecto para entrar al post rock es Agarys Virgin de los mismos Sigur Ross, si ya se mencionó en el video pasado, pero de verdad es un disco bastante bueno para adentrarte en el género, es digerible, melódico y muy bueno. En listas sobre álbumes de post rock, siempre vas a encontrar este amigo, junto a Left Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven de Godspeed You Black Emperor, que es una de esas bandas que le mostraría a una persona que me diga que ya no hay buena música nueva. Este disco te endulza al oído con suaves riffs de guitarra que con tanto reverb suenan enormes, cuerdas, pases rítmicas que parecen bucles eternos pero que no son aburridos, sino que la dotación instrumental y el desarrollo del discurso musical está muy bien logrado. How Strange, Innocence, debut de la banda Explosions in the Sky, un disco con sonidos amigables, muchos bucles, riffs de cuerdas abiertas y un aire de mucha tranquilidad. En este apartado agregó Pequeñas Hiroshima's de A Shoulder in the Desert, un álbum con un buen manejo de sus texturas, tanto de sus breaks instrumentales, con contrastes en la instrumentación que compensan muy bien la monotonía natural del post rock. Esta fue una recomendación de Leo X 2099. Ahora, buenos discos para continuar. Fontana Bella, o Fontana Vela, Celebrando el lanzamiento al fin en streaming de esta joya de Austin TV, te recomendamos escuchar este disco que aún hoy, 13 años después de su lanzamiento, sigue sonando fresco. Con pasajes calmos y serenos contrastados con esa energía que caracteriza a Austin TV, una de las primeras bandas en autoproducirse en México y de explorar géneros no mainstream en el país. Y con este disco consolidaron mucho su sonido, y a comparación de sus trabajos anteriores, la producción y mezcla de este tuvo un progreso bastante disfrutable. Dicho sea de paso, la producción de este fue llevado a cabo por meme del Real, de Café Tacuba. Departure Songs de We Lost the Sea, del 2015, un álbum de una banda australiana que nació al momento de que varios amigos se juntaron para hacer buena música, varios amigos ya de bandas consolidadas en su país. Este álbum tiene un sonido delicado y sensible, no esperes encontrar nada descabellado, o muy virtuoso o estrendoso, pero si te das la oportunidad de disfrutar su sonido y sus canciones que se construyen muy lentamente, lo vas a disfrutar bastante. You, You Are A Story In Rust, The Do Make Sake A Thing. Esta banda suele jugar con más drones o sonidos procesados, armonías disonantes que cuando se tienen tantas capas de sonidos o reverberación, la armonía tiende a chocar de manera más brusca. Ellos afirman tener influencias del jazz y del rock progresivo, por lo cual su sonido no resulta extraño sabiendo eso. Discos densos del post-rock, Hemp to the Immortal Wind, The Mono, un álbum del 2009 que suena como si hubiese sido grabado y mezclado ayer, un disco con texturas muy cercanas a la música minimalista académica, con un contraste construido por guitarras con pedales de delay y distort, baterías estruendosas y un cuarteto de cuerdas, con un dramatismo teatral en las canciones y contrastando con varios álbumes de post-rock, con bastante sentido armónico y dirección melódica, como escuchar música de orquesta tocada por una banda de rock, contrastado por un poderoso post-metal. Las partes 1 y 2 de New Others, de la banda This Will Destroy You, sus álbumes más trabajados en cuestión de producción, con secciones instrumentales electrónicas y donde el sonido de casi todo está procesado o tiene algún efecto que distorsiona la percepción del sonido. Bien balanceado con secciones clásicas de post-rock con una guitarra llena de reverb y distort, llevándonos de paseo con una batería que casi revienta los platillos y parches, pero aún así con diseño de sonido de fondo. One Time for All Time, The 65 Days of Static Un disco con recursos electrónicos, diseño sonoro, sintetizadores, pedales de guitarra y con los clímax instrumentales con una potente saturación, con muchos momentos con texturas instrumentales parecidas a las de un mad rock y de rock experimental. The Bones of the Dying World, de la banda FD Street School Talk, un disco en medio camino entre post-metal y post-rock, con sonidos oscuros y disonantes junto a una producción un tanto electrónica y un desarrollo instrumental parecido al de un tema de rock progresivo, del estilo de Porcupine Tree, pero con tonos de mad rock. Es un disco con diferentes atmósferas muy bien trabajadas. El álbum homónimo de Jazzmen, recomendación de Giancarlo RCA, un álbum un tanto quisquilloso por su producción de riffs muy de punk y post-metal, drones y capas de sonido un tanto ácidas pero con pasajes ambientales muy chulos. Ahora pasaremos a algunas joyas instrumentales. A Chorus of Storytellers, de The Album Live, un disco muy ambiental, con sonidos procesados que pueden llegar a sentirse incómodos, invasivos o psicodélicos, pero extrañamente disfrutables. Pueden encontrar desde grabaciones de voces, drones, una combinación de ritmos electrónicos, canciones muy cantables, secciones de cuarteto de cuerdas, justamente ese balance entre canciones muy cantables con tendencia al pop, con instrumentación muy de post-rock, con cuerdas y sintetizadores y un montón de capas de sonido, lo hacen un disco altamente recomendable. Oblivion Hymns, de Hammock, un disco a medio camino entre el ambient y el post-rock, con contrastes increíbles entre música coral, orquesta de cuerdas, sintetizadores y diseño sonoro con unas sonoridades sublimes, como de estar en las puertas del cielo o el soundtrack perfecto para un atardecer desde una montaña. Si, ya sé que esta descripción suena muy hippie y subjetiva, pero dense una escuchada, además de que hicieron una reinterpretación oficial del soundtrack del videojuego Far Cry 5, que si ya están de paso, pues por qué no escucharlo de una vez. En vivo, la orquesta sinfónica de Zapopan de la banda The Polar Dream, junto a tal orquesta. Yo no conocía esta banda y la conocí gracias a una recomendación de Franco 1602, quien mencionaba que eran una bandota y la verdad es que lo son, no le piden nada a las bandas europeas o norteamericanas. Dentro de todo su material, escogí este álbum en directo, que aunque la grabación no le hace justicia a la excelente calidad musical que combina el arreglo orquestal junto al sonido de la banda, pero a pesar de ello, se puede apreciar la muy bella calidad del ensamble y la gran calidad musical. Millions Now Living Will Never Die, The Thirdest, un disco que explora diferentes géneros como el ambient, el jazz, minimal, electrónica experimental junto a construcciones electrónicas y paisajes sonoros envolventes y complejos, cambios de secciones, un álbum muy recomendable, aunque eso sí, es un disco de construcción lenta que necesita paciencia al ser escuchado, que fue una muy buena recomendación de Heiner Bravo. Bueno, esas fueron las recomendaciones de este video, si tú conoces más discos los puedes dejar en los comentarios, la verdad es que englobar todo un género musical dentro de solo unos 10 discos o menos, pues es bastante complicado, pero creo que ya hay buenos materiales que recomendar, buenos materiales que también podrían encontrar en los comentarios o más recomendaciones, pues es un género bastante amplio, el cual es muy bonito escarbar, aunque puede que a algunas personas no les encante el post rock por su ambiente un tanto monótono o un tanto lento para la construcción de las canciones, pero son temas que si te dejas llevar por esa misma construcción sonora, la verdad es que te la pasas increíble, es una escucha muy recomendable. Bueno, eso fue todo por esta ocasión, gracias y hasta la próxima.